Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal El día de hoy tenemos un nuevo SBC de Jiménez que en mi opinión es super acertado de EA Es un jugador que cuesta menos de 200 mil monedas y tiene algunos atributos muy interesantes para un defensa central Con buenos links de la liga Santander que puede llegar a tener un rendimiento bastante top y bastante meta Que nos ofrece este José María Jiménez de 92, tenemos un 85 de estatura, una muy buena estatura para un central No es la más grande, no es el defensa más alto que llegue a imponer más físicamente Pero tampoco es un defensa con estatura de lateral que es 1.79, 1.80 Work rates medio en ofensivo, elevado en defensivo, bastante buenos para este Jiménez Es un jugador que es diestro con 3 estrellas de pierna débil Y estadísticamente lo que más llama la atención de este José María Jiménez es ese 90 de ritmo Al menos no es tan disparejo aunque si hay cierta diferencia Con 87 de aceleración, 96 de velocidad de sprint, 92 de pase corto brutal para este Jiménez 80 de pase alador como hubiera gustado que fuera un poquito más alto Y a mí lo que me gusta mucho de estos jugadores que ya son muy busteados Las reacciones y la compostura 99 de reacciones, 94 de compostura brutal para este Jiménez Una movilidad que no es la mejor con 72 de agilidad 55 de balance, se tiene que poner a prueba esto de Jiménez definitivamente Y defensiva y físicamente brutal, especialmente lo físico 97 de fuerza, 94 de agresividad, ni siquiera es necesario bustear lo físico de este Jiménez Y un 81 de energía que me preocupa un poco especialmente con alienaciones Como la 4-3-1-2, hay que probar eso 96 de salto asegurando un juego aéreo casi perfecto Y defensivamente 90 de intercepciones, 92 de percepción defensiva Y un 99 de entradas bastante, bastante top Por último en cuanto a los rasgos tenemos propenso a lesiones y usa barridas Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este José María Jiménez SBC, jugador del país, de 92 Puede llegar a ser un jugador que valga la pena hacer Para plantillas de la Liga Santander No solamente por esos stats tan meta Sino también por ese precio tan atractivo Y bueno gente, que opino de este José María Jiménez Le voy a decir SBC porque no recuerdo el nombre de la carta De 92 Primero empezar diciendo que me encanta este SBC Me encanta que EA Sports haya lanzado un SBC Con un precio tan atractivo para muchas personas Que a lo mejor les falta mejorar un defensa central en la Liga Santander Que no alcanzan para un Rafa Varane en algunas de sus versiones especiales avanzadas Creo que es una muy, muy buena opción Por un buen precio, crafteable Me gusta mucho esto que hizo EA con este SBC Y es algo que se aplaude de verdad muchísimo Ahora, ¿esto quiere decir que este Jiménez es el mejor defensa central que he probado? O algo por el estilo No, es un defensa que es muy meta, tiene cosas muy positivas Principalmente en lo físico Es un jugador que es súper agresivo Desde la versión romperreglas Es algo que me percato mucho este Jiménez Es un jugador que se nota muchísimo la agresividad Se nota muchísimo la fuerza Tiene un excelente juego aéreo Tienes una muy buena presencia física Eso es lo que más distingue a este Jiménez Pero también es un defensa central Con algunos detallitos Que no rompen a la carta En el sentido de que la hagan inutilizable Para nada, es súper utilizable En competitivo Incluso a niveles muy altos Pero Si es una carta que tiene ciertos detallitos Me han pedido mucho que haga una comparación directa con Tapsova La verdad no entiendo por qué la comparación directa Porque son jugadores con links tan diferentes Nacionalidades tan diferentes Pero bueno, igual la comparación se va a hacer No se preocupen Vamos a hablar primero específicamente de este Jiménez Ya mencioné anteriormente que me gustó mucho lo físico La agresividad de este jugador La fuerza del juego aéreo Es lo que más destaca Situación número uno ¿El ritmo se nota? Sí y no En espacios cortos Sí se nota el ritmo Recuperas muy bien Pequeños errores de posición De posicionamiento Muy muy bien contra delanteros Como Dembélé, delanteros contra Neymar, Mbappé No vas a tener tanto problema En espacios cortos o medianos En espacios largos No es un caso Kimpembe En el sentido de que no se note O se note mucho más bajo el ritmo De lo que sugiera la carta Pero Tampoco es un defensa que se sienta Muy 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 rápido En espacios muy largos No se preocupen En la gran mayoría de casos Van a poder defender bien triangulazos Pero No es un jugador No es un defensa tan rápido Como por ejemplo Un Lacroix Comparando defensas Con ritmos Sobre la carta base Que son iguales No se preocupen Es un defensa rápido Y es una de las pros De este Jiménez Solamente me Me interesó hacer Esa pequeña observación Hablando del drible Es donde más tengo problemas Con este Jiménez Es un jugador Que sin el balón No se siente mal Como tal No es un jugador Que se sienta Muy muy tronco Como un Campbell Prime O un Campbell Mediano No se siente así O como un Kimpembe Pero El problema Es cuando ya tienes El balón Con este Jiménez Es un poco peligroso Porque tardas un poquito Tardas un poquito En hacer un toque Dos toques Y si recuperas bola Con este Jiménez Tienes que deshacerte De la bola rápido No se preocupen La salida de balón Es muy buena Y termina salvando Un poco esta contra De Jiménez Pero si es un detalle Que la verdad No me causo ciertas dudas De este Jiménez Porque Si no tuviera ese detalle De la movilidad Con el balón Sería un defensa Una barbaridad de defensa Deje algunos clips Aquí como evidencia Donde recuperamos La bola con Jiménez Y ese primer toque Nos costaba un poquito Especialmente cuando Quitábamos el botón De sprint Nos costaba un poquito Y en una ocasión Nos llegó a costar un gol Entonces Ese es el mayor tema Que tengo aquí Con este Jiménez Que la movilidad Con el balón Especialmente Es arriesgada No es mala 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 Pero si es un poco arriesgada Tienes que jugar De manera muy Muy segura Con este Jiménez Como con un defensa Tradicional Tipo de Siley Prime Tienes que irte Muy muy a la segura Con este Jiménez Y de hecho Es una de las principales O la principal diferencia Que encuentro Con alguien Como Tapsova En general Defiende muy bien También Tienes excelentes animaciones Que se ven muy bien Complementadas Con esa agresividad Con esa presencia física De este Jiménez La salida de balón Como le acabo de mencionar Es muy buena No es perfecta Pero si puedes Deshacerte el balón Rápido No vas a fallar Casi pases Con este Jiménez Vean aquí O sea Hacemos llegadas Muy buenas Con este Jiménez Tiene muy buenas animaciones Tiene muy buena agresividad Que es lo principal Que tiene este jugador Muy buen ritmo Y lo que más me gusta De este Jiménez Porque a pesar de que digo Que la movilidad No es buena Con el balón Me sigue gustando mucho Este SBC Se me sigue siendo Un SBC Excelente Una muy buena decisión DJ Porque es un jugador Que no es nada caro Y la verdad Es que tiene Muy buen rendimiento Como defensa central En la Liga Santander Y es por eso mismo Que a pesar de que Tiene ciertos detalles Yo lo recomiendo Mucho Y bueno gente Ya para terminar Con este video Que opino De este José María Jiménez SBC de 92 Es un jugador Ya lo dije en la parte De los clips Si tiene sus detalles Por eso es que No tiene el mayor De los rendimientos Una muy buena categoría De Elite 1 Porque si es un defensa Meta Pero no es el mejor Defensa meta Del juego Pero aquí Lo que me gusta mucho Con este Jiménez Es ese calidad precio La verdad es que 197 mil monedas O 196 mil monedas Por un jugador Que no tiene links Tan malos Especialmente por Algunos links Que están ahí En sus pantallas En una liga muy buena La verdad es que No se me hace nada mal A mi se me hizo Un muy buen SBC de EA Sports Ahora Esto quiere decir Que yo recomiendo Sentar a Zanbrota A Mbavu A Tapsova A ese tipo de defensas Por Jiménez No No significa eso Es muy bueno Para todos aquellos Que estén buscando Un defensa central Que no les alcance Para un Este Como dije anteriormente Varane Versión especial Que no se han hecho Zanbrota en su momento Que no tengan En Mbavu Que no tengan A Tapsova Necesiten un central De preferencia A la liga de Santander La neta es un pedazo De De SBC de EA Sports A mi se me hace Muy acertado El SBC Es algo que A pesar de que No es el mejor Defensa del juego La verdad es que Lo aplaudo mucho Porque va a satisfacer A muchas personas Este Jiménez Es muy bueno Defendiendo Y por eso Tiene esa categoría Y por eso Tiene ese rendimiento Jugadores con los cuales Puedes poner a este Jiménez Llorente Es una locura Ese Llorente Por eso está extinto Ahorita en Playstation Casi Es muy bueno Tiene potencial De ser muy bueno Más bien Porque no lo he probado Y tienes también A Federico Valverde Que en este momento Tiene un precio Súper atractivo De 650 mil monedas Si no me equivoco Y la verdad es que Es un muy buen Mediocampista Box to box Hablando de los apartados Individuales de este José María Jiménez Ritmo Defensa Y Paz En nueves El ritmo es muy bueno No es un ritmo perfecto Pero no es un ocho Definitivamente Se siente claramente Más rápido que alguien Como Presiden El Kimpembe Pero En espacios ya muy muy largos No se nota tan rápido Como un Este Tapsoba Incluso O un Lacroix Siendo un excelente ritmo Para este Jiménez Defensivamente Un nueve muy cercano Al diez La verdad es que La agresividad Siento que le ayuda muchísimo A este Jiménez Porque tienes muy buenas Animaciones defensivas Y es un jugador Que impone mucho Físicamente La distribución También un nueve muy sólido Pero aquí hay un asterisco Importante El drible Puede que la salida de balón Te equivoques mucho Con este Jiménez Y no necesariamente Por el pase Sino más bien Por la movilidad Y el drible Que tiene el jugador Definitivamente El mayor detalle De este Jiménez Si llega a tener problemas Con esa movilidad Con ese drible Especialmente Cuando ya teníamos El balón En nuestros pies Después de recuperar La bola Ahí es donde tienen Que andar un poco Con cuidado No es un defensa Tan flexible Que aquí es la diferencia Principal con Tapsova Gente Para todos los que preguntaron Tapsova o Jiménez Me parece más completo Tapsova La verdad es un defensa Que sí me parece superior No solamente por lo defensivo Que sí es muy sólido Igual que Jiménez La movilidad de Tapsova Con sin balón Es muy buena Y fue algo que sí En algunas situaciones Me causó problemas Con este Jiménez La mejor manera De describir A este José María Jiménez SBC de 92 Es que la verdad Es un muy buen SBC Tiene un precio Muy bueno Excepcional De verdad Tiene un muy buen rendimiento Por ese precio Aunque necesariamente Esto que acabo de mencionar No quiere decir Que sea el mejor Defensa del juego Es un SBC Que si tú buscas Un central Que no sea caro Que puedas craftear Necesitas tener Un defensa central De la liga Santander Pero no te alcanza Para los mejores centrales De dicha liga La verdad es que es una Muy pero muy buena opción Este José María Jiménez Si les gustó este video No olviden darle like Y sobre todo Suscribirse al canal Activa la campanita Para que no se pierda Ningún video que suba En este canal Gente Salieron hoy dos iconos Que se viene la review De Xavi De Garrincha Para que activen esa campanita Y no se pierdan esos videos Y también les recuerdo Que hay directos todos los días A través de Twitch A las 6 o 7 De la Tardora México Los invito a formar parte De esta comunidad Y les dejo los enlaces De mis otras redes sociales Twitter, Instagram y Discord Al igual que las redes sociales De Essentials Gaming En la descripción del video Por el video Esto es todo Y nos vemos en el próximo video